Mucha gente me pregunta eso, como a ti no te afectan todas esas críticas, me imagino que por el cuento de mi papá, bueno, todo ese cuento que es súper ajeno a mí. Pero la verdad es que no, al contrario, la recibo muy bien y de hecho me gusta bastante, porque lo importante es que hablen de ti, no importa si hablan bien o mal, lo importante es estar en la boca de las personas. Ya cada quien mirará su opinión, su punto de vista, pero pues lo que soy yo personalmente, antes me gusta que hablen. Entonces él siempre estuvo muy al frente de mi carrera, pero pues de eso también se trató mi pausa, porque pues él está en lo suyo, o sea, yo creo que él tiene 10 prioridades y mi carrera era la onceava. Entonces también por eso yo dije, no, yo tengo que básicamente independizarme y hacer las cosas por mí mismo y conseguir todo yo solo y hacerlo solo porque, o sea, es mi papá y todo, pero pues nadie puede depender de nadie. Igualmente él siempre me ha apoyado, o sea, en esta nueva etapa me apoyó también un poco, él es un papá ejemplar, eso sí te lo digo y siempre va a estar pendiente de sus hijos y lo de sus proyectos. Hola Bebé está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, YouTube, todo. Y la pueden encontrar con el video oficial que está en YouTube, que está buenísimo. Ese video también fue una vaina muy loca, pero quedó súper...